O sea, ¿me la sembraron? ¿Se la sembraron Julio? ¿O me la sembraron a mí? Se la sembraron y le pusieron... Bueno, 30 segundos a partir... ¿Qué está pasando? Perdón, perdón, perdón... No digo nada... Magala, producción, quítenle 5 segundos... Dijo cuántas palabras eran antes de que le dieran tiempo... 5 segundos se van... 5 segundos... Oye, conténtete ahora, por favor. Déjale, reviso igual también otra. ¡Pato, tío! Tienes 25 segundos. ¿Qué pasó? Ya destruyendo el equipo. Primero la tira. ¡No, no, no! Luego la tira a Natalia. Pídele los 5 segundos. Ahora pídele 5. Tienes 26 segundos. ¡No! Ahora los 5 porque tiraste a Natalia. 26 segundos a partir de ahora. Una, seis palabras. La primera. Un, un, una. Una, la segunda. Chica. Una niña. Una niñera. Una niñera. Una niñera a prueba de balas. ¡Puso! ¡Sí, me sobraron segundos! ¡Sí, me sobraron segundos! ¿Me sobraron segundos? Y esto es el equipo del pueblo. Equipo ganador con muchísimo sabor. ¡Estamos!